Hola Paulita, estoy filmándote este video para que te des cuenta que todos esos videos que están hablando de que la vacuna tiene metales, nanotecnología y todo, es una pura mentira. Es pura gente sinvergüenza que trata de hacer o viralizar sus videos provocando dudas y temores de algo que no conocen, que hablan sin base científica, es pura ignorancia, pura tontería. Mira aquí está un imán y este imán se pega aquí en la refrigeradora porque esos imanes usamos para pegar aquí en la refrigeradora y voy a ponerme en el brazo donde me vacuné y mira, donde está la nanotecnología y los metales que nos han puesto en la vacuna, nada, en el otro brazo, por si acaso se haya esparcido el metal, nada, ni el imán, ni nada, y el imán en el metal si se queda pegado. Vuestra la cuchara. También dicen que se pega cualquier cosa, cualquier metal, ahí está. Ya, nada, ahora más liviano, el clip que dicen que se pega, ahí está. Ahí está. Y ahí está. Otra vez, acá en el otro brazo. Ya, es pura mentira. Lo que pasa es que esa gente no se ha bañado y la grasa se queda adherido cualquier cosa, pero como yo me acabo de salir de la ducha, estoy bien bañado, no se pega. Un cubo de mantequilla, pura grasa, ya, y te voy a demostrar que el imán aquí sí se pega. ¿Qué? ¿Acaso la mantequilla está con nanotecnología también? ¿Te das cuenta? La grasa pega. Este es imán. ¿Ya? El clip. Ahí está. Con nanotecnología. La mantequilla. No, simplemente la grasa se pega. Y mira, la moneda. Ahí queda pegada. Entonces, también está con nanotecnología la mantequilla y la manteca y todo. Es una ridiculez, hija. Nosotros cuando éramos niños, ¿ya? Ahí cogíamos monedas, tomábamos monedas y nos poníamos en la frente y la apretábamos así y se quedaban pegados. Y decíamos, tenemos poderes mágicos nosotros, tenemos telequinesis, tenemos poderes de inmanitación. Y nos poníamos así y no se cae, mira. No se cae. Se cae cuando ya está mirado. Y se pega al brazo. Se pega al brazo también porque está con grasa y se pega ahí. La grasa le sostiene. Pero eso no quiere decir que sea que está imantado el brazo. No. Además, muéstrale que la moneda no se puede, no se pega al imán. La moneda no se pega al imán. Mira. Pero sí se pega al metal. ¿Ya? Entonces, pero hacíamos y jugábamos. Y se pega a la cuchara también. Y tampoco se pega a la cuchara. De alemán se pega a la cuchara. Ah, de alemán sí se pega a la cuchara. Ahí está. Entonces, ¿qué quería decir eso? De que nosotros jugábamos de niños, ¿ya? Y nos poníamos saliva o nos poníamos grasa o el sudor y nos poníamos así y decíamos, tenemos poderes mágicos. Pero hacíamos así y ahí se cae. Eso no quiere decir que estamos llenos de nanotecnología. Es una ignorancia. Eso que están diciendo da una repugnancia escuchar esos videos de gente tan, tan estúpida. Bueno. Hola a todos. Me llamo John y acaba de hablar mi amigo Marco y queríamos mostrar que otra persona que se ha vacunado, yo me vacuné con la misma vacuna que Marco se vacunó y quería mostrar que yo también, a mí no se me pegan los imanes. Es el mismo imán, ¿no? Que se pega aquí a la refrigeradora. Y trato de poner aquí. Aquí me inyectaron, ¿no? Aquí. Y se cae. El imán no se pega, ¿ya? Aquí hay otro imán. Este que usamos para la, la, para el lápiz. Y es. Tampoco se pega. Eso no más queríamos mostrar que otra persona también vacunada no hay ningún metal, no hay ningún nanochip. Todo es, todo es normal. Y nosotros no estamos siendo controlados las mentes con el 5G que tenemos de aquí a una cuadra, una torre de 5G. Dos. O dos. Sigue el otro de acá. Y no tenemos ni dolor de cabeza, ni insomnios. Nada. No nos afectan de ninguna manera. Ni diarreas, ni nada de lo que están diciendo que son puras mentiras. Sí. Y están dos antenas de 5G pero a todo dar. Y no pasa nada. Bueno. Hasta luego y les deseo que todo salga bien. Hay una ciencia que estudia la ignorancia y la manipulación de los ignorantes. Esta ciencia se llama agnotología. Y la gente ya debería despertar en el siglo XXI y conocer y entender que hoy en la actualidad cantidad de gente, como sería este tipo de personas que quieren manipular, destruir el plan de vacunación. Y ellos son los que en realidad están queriendo que la gente muera y que la gente se enferme y la pandemia no acabe nunca. Yo no soy un técnico, no soy un médico, nada de eso. Pero ya te demuestro con hechos que no hay tal metales, que no hay tal nanotecnología. El mundo todo está tan atrasado y tan pobre que no pienso que tengan la técnica de la ciencia de la nanotecnología para ponerte en el brazo. Es una estupidez. Pienso que no queda más que decir que dan lástima esos videos, que no hay que hacer caso. Con eso me despido. Dios te bendiga, hijita.